no sé cómo va este juego simplemente lo vi y se ve un juego interesante que es lo voy a jugar las escenas con objetos y escondidos visita lugares exóticos juego con amigos por en pantalla completa que yo quiero y presiones para sí espero que así se grabé en cuatro los objetos que parecen las pistas del 3 y tan pronto como acuarias que encuentren las pistas de la locomotora para ganar no dejes que el furgón llegue el túnel o prendas continuar 3 grapadora 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 engrapadora calendario 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 una nota nota sacapuntas encuentro la pista de la locomotora para pasar el nivel gato 3 estrellas 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 6 4 5 5 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 11 8 9 9 10 10 12 13 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 19 19 19 20 20 23 22 23 Cargando... Eh... Eh... Na... No... Jelly Peanut 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 Jelly Peanut Peanut No sé qué hacer mientras carga Y ya está Y listo Ángel Hoy ¿Y el ángel? Ay, ya, cerradura Libélula Guau Viverón Ay, pues de poco no ves nada Ah, aquí está, cerradura Viverón, no, viver Viverón Ángel Carta Tulipán, no, y el tulipán A ver, una libélula O una piruleta A ver, no, acá está la piruleta Una brujita Un abanico No, ¿dónde está? A ver, una tulipán, tulipán, tulipán Tulipán, no Tulipán, ahí estás Jarrón Jarrón Ay, entonces, ¿qué toman como jarrón? ¿Qué toman como jarrón? Oye, bueno, buscaré un biberón ¡Jarrón! Un abanico Un abanico, un abanico, un abanico Ajarrón Y cartera, cartera, cartera Cartera Sí Siguiente Reintentar No Ay, y puse reintentar Abanico Y un corazón Cerradura Flamenco Y un gato Un gato teléfono Piedras de ajedrez Un palo de golf Un palo de golf Un palo de golf Vamos, vamos Un palo de golf Vamos, un palo de golf O un gato O un gato Un palo de golf, por favor Ah, que esto Es que no lo, es que no lo noto Y un gato ¿Dónde hay un gato? Un gato Un negro Un tulipán No Un tulipán es este ¿Qué está? Brújula, brújula, brújula A la máquina Encierto me pone lo único que no puedo ver Ah, este es un teléfono Vamos, una brújula Ah, pero ahí estaba Ay, por favor Vamos Sigue intentando continuar A la máquina Ah, sí Continuar Sigue buscando Y explica las viajes En el nivel 13 Jugar Ya me queda poquita energía Pero No sé cuándo llegaremos el video Listo para jugar Pero ahorita Uy Póster Póster Botella ¿Dónde está el gato? Bicicleta Bicicleta Vaso Oh, lol Este juego pensaba que iba a ser más fácil Pero visto Lo visto No ¿Y en dónde está el gato? Remo Un diario No, eso es un pasaporte No, eso es un pasaporte No, eso es un pasaporte ¿Y gato? ¿Y gato? Pero hay perros también fácil A gato Campana A esto Ah, bueno Acá está el encendidor Las llaves Hola, máquina No, no, no No manches Un diario Vamos Imagina ¿Por qué no puede tener un libro en el frente? Querida, diario Por favor Por favor Vamos Toalla ¿Diadero? No, ese no es un diadero ¿Diadero? Casco ¡Ay! Campana Vamos Una campana Campana Es una campana No, ¿verdad? Campana Chaqueta Un diario Una bandera ¿Qué es una bandera? Bandera 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 Diario Vamos Un diario Un diario Un diario Un diario 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 Seré tan mal Un diario 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 Un llavero, chico Eso es un llovero Vamos, a ver, y eso no es un llovero Y eso tampoco, entonces, ¿qué es un llovero? Llovero Intentar de nuevo, vamos, otra vez, otra vez, otra vez Listo Continuar Remo, mapa, charqueta, campana, encendedor Soalla Y esto Y gato, ¡y eso! Esta vez sí estuvo un poquito más fácil Y digo que una partida más Y continuar Y ya Y continuar Ya mejor lo dejamos aquí Sí, creo que ya sabes, menos, como siempre Con música Relajante Por favor Dale me gusta Y suscríbete Y suscríbete